El fin de semana que hubo mucha actividad, tuvimos la oportunidad de ir atado, les decíamos. Y allá hemos hablado con el alcalde Mancio Agualimpe, hemos hablado con una beneficiaria también de las casas que entrega el gobierno nacional a las personas de escasos recursos, a las personas en condición de desplazados, a los que están en necesidad de la vivienda. 300 en total construidas, sentado, la gran mayoría de ellas ya adjudicadas y el sorteo más reciente se hizo el viernes anterior con la presencia del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Habló de las bondades del programa en el lugar, habló también el alcalde y una beneficiaria de estas casas de interés social. Me he visto venir a visitar y constatar cómo quedó bien este trabajo. Aquí estuve hace el marzo del año pasado, poniendo la primera piedra. Y me siento muy feliz de venir y poder ver esta inversión. 300 viviendas, sentado, concluye tan satisfactoriamente muchas felicitaciones. También el doctor Henao, que ha sido alma y nervio de este proyecto. Pero lo que quiero darle de verdad las gracias hoy es a parte de vos. Usted merece todo nuestro reconocimiento. ¿Quién? Que muchos de ustedes no lo supieran. Pero cuando hicimos la convocatoria para ver quién iba a construir las casas de Estado, nadie se presentó, nadie se presentó. En cuatro oportunidades tocó declararle cierta la licitación. Nadie quería venir a trabajar a Tadó. Y tan solo el padre Jorge y su comunidad diocesana aceptaron este reto. De manera que qué bueno padre, y qué bueno que esté haciéndonos las casas de Izminia, donde también habíamos tenido tantos problemas. Mil gracias a todos, y en particular a la comunidad, que estaba tan incrédula cuando vinimos el año pasado y les dijimos que se iban a hacer 300 viviendas gratas. Pocos de ustedes nos creyeron. Hoy, pues nos da satisfacción ver que este proyecto concluye, y estimado alcalde, a prestarse porque viene segunda convocatoria de vivienda y vamos a avanzar mucho más en Tadó. Como tenemos que hacer en el resto de Chocó. Ministro, ningún municipio se nos puede quedar por fuera en la convocatoria de noviembre. Y si le toca a padre Jorge hacer todas las cargas de Chocó, aliste a la comunidad. Bueno, estoy muy contento, de verdad, porque en el día de hoy hemos visto los avances del acueducto, el avance del proyecto de las casas en Quintó. Y nos vamos a ir ahora para el Lloró, a ver otra muy bonita obra, en los temas de agua potable, de alcantarillado, la planta de manejo de residuos y aguas servidas de ese municipio. Los felicito mucho. Muchas gracias a todos. Y espero poder regresar pronto para darle inicio a la segunda fase de este programa, donde muchas más familias se van a seguir beneficiando. Mi recomendación es que cuiden mucho estas casas, que vivan en comunidad, que garanticen la seguridad del barrio, la buena convivencia, no cuelguen los calzoncillos ahí, no salgan en pelotos y mantengan unas muy buenas relaciones para hacer de este barrio un ejemplo, un ejemplo en el Chocó y un ejemplo en el país. Muchas gracias a todos, ministro, alcalde. Y a usted, padre, hoy. Nos vamos a seguir necesitando y a su comunidad para que nos ayude a avanzar mucho más en el programa de vivienda en el departamento. Lástima que tampoco hago acueductos, pero si se nos especializa, lo contratamos. Pero si vías también, vías de... Vías sí. Estuvimos sobrevolando la vía, los primeros 22 kilómetros, y quedó muy buena. Y del lado de Medellín hacia acá, de la frontera, se está ejecutando otro contrato de 300 mil millones de pesos. Y este gobierno no termina sin que ejecutemos los 30 kilómetros que nos faltan para que esa vía quede totalmente concluida. Como veníamos hablando con la ministra del transporte, de que también vamos a construir y a sacar adelante la vía que nos conecta con la ciudad de Pereira y con la Virginia. Dos vías estratégicas para el desarrollo del Chocó. ¿Cuándo ha venido la ministra del transporte por acá? ¡Nunca! ¿Y cuándo ha venido la ministra del Vienda? ¡Nunca! ¡Sí, una vez! ¡En marco de la ministra del transporte! ¡Nunca! ¿Y cuándo ha venido la ministra del Vienda? ¡Nunca! ¿Y un vicepresidente? ¡Buenas gracias! Alcalde Mancio Agualimpia, el vicepresidente lo ha instado a que esté listo para noviembre con más proyectos de vivienda. Hermano, aquí estamos preparados. Tenemos lotes, tenemos tierra y si hay que comprar, compramos. Así sea friada, pero estamos preparados para seguir dándole alegría a la gente que realmente la necesita. ¿En esa sana ambición a cuánto aspirarían ustedes de vivienda en lo que viene? Pues hermano, yo no sé si es que soy muy ambicioso, aunque hay que ser ambicioso. Esperamos conseguir otras 300, pero si no se puede, lo que nos den es bien recibido. ¿Los otros dos proyectos avanzan igual que este o más lento? No, ambos los proyectos están caminando ya, inclusive en el otro, ya la gente está viviendo y aunque faltan cuestiones mínimas, pero ya las casas están al servicio de la gente. ¿Hay un censo claro, alcalde, de cuánta gente necesita vivienda en Tadó? No está claro, porque lo que pasa es que cada día aparecen más víctimas y más desplazados, entonces eso va a conllevar a que nunca tengamos un dato exacto, pero nosotros pensamos que siempre es aproximadamente mil, mil doscientas personas tienen necesidad de vivienda en el municipio. Y sobre todo que estamos en un municipio de espacio, ¿no pasa mucha gente por aquí, gente que se queda, gente que se va? Sí, claro. Todas estas actividades, Jairo, todo lo que estamos viviendo hoy está conllevando a que mucha gente quiera venirse, a quedar atado, quiera venirse a vivir atado, viendo algunas oportunidades como estas que se están presentando. Muy generoso el vicepresidente, contado. Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos, no solamente con él, a pesar de que el agradecimiento para él es especial, con él es especial, pero la presidencia de la República de este gobierno nos ha dado cosas suficientes como para creer realmente en este gobierno. ¿Se ha descartado cualquier irregularidad en las entregas, alcalde? Pues siempre hay comentarios, Jairo, uno quisiera que eso no pasara, pero siempre hay comentarios de gente que está inconforme, gente que no está feliz con lo que está pasando, pero eso es de esperarse. Nosotros consideramos que es uno de los procesos más limpios que se da, a pesar de que siempre nos faltan los colados que no podemos nosotros de alguna manera descubrir, ni el ministerio en su sabiduría, pero es un proceso que creemos que ha sido sano y limpio. Alcalde, gracias y buena suerte. Gracias a ustedes. María Yolima Cabrera, beneficiaria de las casas de interés social calentado. María Yolima, con los buenos días, ¿cómo se sienta recibir su casa hoy? Estoy contenta porque donde yo vivía, vivía mal, era de maera y en la casa a mí era un desagüe que había y todo eso y el río anegaba muchos medios para ir llegaba y entonces las curroas me sacaban cuando crecía a San Juan. Entonces ahora estoy contenta porque tengo casa. ¿Cuántos componen su familia? ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo cinco pero en estos momentos vivimos con cuatro. Y cuatro y mi marido y ya. ¿Y cómo van a arreglar la casita? ¿Ya han pensado que le van a meter a la casa? No, porque no tenemos forma como meterla a la casa. ¿Van a trasladar lo que tiene en la casita vieja para acá? ¿Ah? ¿Van a traer las cosas que están en la casa vieja para acá? Ya lo traímos. ¿Ya están viviendo en la casa? Sí, ya me entregaron el siete y el ocho me pasé. El ocho se pasó. ¿Le gustó la casa? Ay, estoy contenta, me gustaron bastante. ¿Qué le quiere decir a la gente que ayudó a que usted tuviera casa? Ah, pero le doy gracias a Dios.